Bueno, 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 que está la vuelta de la esquina del Gran Clásico del 23 de diciembre en el Estadio Santiago Bernabéu y hoy con Miguel Navarro vamos a analizar los puntos, las claves que necesitan Real Madrid y Barça para conseguir ese partidazo que se disputa, como digo, el sábado, Miguel Navarro, ¿qué tal? Muy buenas, las claves del Real Madrid, por favor, dímelas que yo las quiero escuchar. Bueno, pues el Real Madrid, Víctor, necesita como, vamos, agarrarse a este clavo ardiendo, a las cinco claves que voy a dar, porque yo creo que van a ser totalmente necesarias y me atrevería a decir que si no se dan prácticamente todas, va a ser complicado que el Real Madrid consiga ganar al Barça. Para empezar, yo creo que un punto vital y necesario es el Bernabéu. El hecho de jugar en casa, el Madrid para mí, desde mi punto de vista, ya solamente con eso, tiene un punto a favor ya antes del pitido inicial, creo que el Bernabéu va a ser muy importante, que va a tener que apretar muchísimo, que aparte va a estar picado porque el Barça no va a hacer pasillo al Real Madrid y que a partir de ahí puede empezar a cimentarse la victoria. Punto número dos, Víctor, el centro del campo del Real Madrid. Ya lo vimos en la Supercopa, cada vez que empiezan a meter el Real Madrid jugadores como Kroos, Modric, Isco, Asensio, incluso el propio Kovacic, va a más, va a más y consigue quitarle el balón al Barça y eso es algo que le hace muchísimo peligro. Factor número tres, por supuesto, Cristiano Ronaldo. El hecho de haber levantado dos veces consecutivas, tanto el Balón de Oro como el de Vez, haber ganado dos veces la Champions y ahora encima, como viene en el Mundialito de Clubes lanzado, puede ser muy importante. Vamos a ver también la motivación del propio Cristiano a saber que está empatado a 53 goles con Messi en el 2017. El Clásico puede servir ya no solamente para irse de vacaciones, podemos decir, con una sonrisa, sino también reengancharse a la Liga y ganar a Messi en esa tabla de goleadores. También, para mí desde el punto de vista muy importante, lo que haga Zidane con el tema de los cambios y sobre todo a nivel táctico. Vamos a ver si el Madrid juega con cinco en el centro del campo, si reúne más gente ahí o si vuelve la BBC. Vamos a ver también los cambios del Madrid, donde yo creo que puede ser superer al Barça. En definitiva, vamos a ver también qué es lo que decide Zidane y en qué nos sorprende. Nos sorprende, por ejemplo, en el Camp Nou con esa especie de doble pivote formando con Kovacic y Casemiro. Entonces, vamos a ver qué es lo que hace el Madrid con estas claves que se me antojan más que necesarias. Bueno, pues yo te voy a contar ahora mismo, Miguel, las claves del FC Barcelona, al menos en mi opinión, para ganar este Clásico. El Barça tiene que mostrar la solidez. Esa solidez que le ha dotado Ernesto Valverde desde comenzar la temporada, uno de los puntales del FC Barcelona, desde que arrancara la temporada y que le ha hecho líder. Claro, está la situación de un tití. Un tití está lesionado más Xerano. Por lo tanto, habrá que ver que si Bermalen da la cara, si Bermalen se comporta bien dentro del terreno de juego, porque recordemos que es un jugador frágil, pero que hasta ahora está mostrando un buen nivel. Lo vimos en Mestalla, lo hemos visto en diferentes partidos. Por lo tanto, el cuerpo técnico está bien con Bermalen, pero veremos si el Barça mantiene esa solidez. Unida a esa solidez del Barça está quién? Está Marc-André Ter Stegen, que tiene que estar imperial. Va unida a él. En Champions solo ha encajado un gol en seis partidos, siete ha encajado en 16 en Liga, justamente como el portero del Atlético de Madrid. Entonces, los azulgranas tienen que minimizar los ataques a Ter Stegen, evidentemente, pero cuando le llegue la pelota a Ter Stegen, cuando llegue una ocasión importante, como precisamente el año pasado, que fue decisivo en el 2-3, pues Ter Stegen tiene que responder como está haciendo en este inicio de temporada. Luego, ha, entonces dicho Cristiano, yo voy a decir Messi. Que Messi vuelva a enseñar la camiseta en el Santiago Bernabéu. Que vuelva a conquistar el Santiago Bernabéu. El Barça tiene que jugar para él, tiene que dejarle espacios. Va a ser muy importante ver a Jordi Alba con el mejor jugador del mundo en el Santiago Bernabéu. Recordemos que Jordi Alba está haciendo un auténtico temporadón. Que hoy ha vuelto a entrenar con el grupo, por lo tanto, va a ser muy importante para ese clásico. Y veremos si Messi puede vengarse de esa pésima imagen que dio el Barça en la Supercopa. Luego, una mentalidad, dejadme decir, ganadora. Ahora, parece una obviedad, pero no hay que salir relajado al estadio Santiago Bernabéu. El Barça tiene una ventaja considerable. Tiene una ventaja de 8 puntos, 11, 11, 11, sí, virtuales. Pero es un motivo más para que el Barça salga a por todas en el Santiago Bernabéu y darle la estocada final al Real Madrid. No es un motivo para relajarse. Porque si te relajas en el Santiago Bernabéu, tienes todas las de perder. Y luego, hablabas también del centro del campo. Está muy bien. Yo reconozco que el Real Madrid hoy en día tiene más calidad que el Barça en el centro del campo. Pero Paulinho y sus amigos, Iniesta, Rakitic, Busquets, ¿por qué no van a poder dominar en el estadio Santiago Bernabéu? Evidentemente que lo pueden hacer. A veces la calidad no lo es todo. Y sí jugar en equipo. Y el Barça tendrá que dominar el partido a base de toque, porque calidad tampoco falta en el FC Barcelona. Repito, jugar como equipo para conseguir finalmente esta victoria en el Santiago Bernabéu. El Barça no tiene ahora mismo nada que envidiarle al Real Madrid. Si eso, es el equipo blanco el que tiene que mirar hacia el FC Barcelona. Bueno, pues espero que os haya gustado el vídeo. Yo no sé si estarán muy de acuerdo conmigo. Yo, en parte, estoy de acuerdo con todo lo que has dicho, Miguel. Veremos si la gente de YouTube opina lo mismo que nosotros. Que se mojen, ¿no? Que se mojen los comentarios. Que dejen los comentarios en la cajita de abajo del vídeo. Que, por supuesto, se suscriban al canal de Punto Pelota y que le den al like.